Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos A penitas al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos A penitas al trabajo le eche ganas Y ya es de madrugada Y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotoreada Le gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes y me llenen la trocona De cerveza bien helada Y bisquito pa' empezar Sáquele plumita Que venimos con todo Puro codiciado loco Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada Me quita el miedo Y si tienen un problema Disputen con mi carenal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arreglo en lo macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo agilito Me gustan las puertas claras Porque limpio se jalar Mugati en Las Vegas Cheyene blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Eres Junta a tomar En mi Sinaloa Subiendo光